Dentro de las acciones climáticas positivas en el Ecuador está la aprobación de la norma de compensación que cierra el ciclo del programa Ecuador Carbono Cero. El manejo forestal sostenible, plantaciones forestales con fines comerciales, tierras agrícolas, acciones red, regeneración natural entre otras. Y nos permite en el tiempo seguir construyendo una legislación nacional para fortalecer este proceso. La norma tiene un enfoque participativo que incluye la creación de un comité estratégico y un órgano asesor con representantes del sector privado, la sociedad civil, academia, gobiernos locales, pueblos y nacionalidades indígenas. Gracias por ver el video.